Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá en este taller. Yo soy José María Berreta, soy miembro de la regional La Pampa e integrante de la comisión directiva de APRESID. Bueno, voy a presentar al disertante del día de hoy, Dimas Cardoso, de la República de Brasil. Él es supervisor en desarrollo de productos en KWS. Tiene una maestría en fitotécnica, en agronomía, por la Universidad de Labras, provincia de Minas Gerais, Brasil. Actualmente trabajando en KWS Brasil y Argentina en desarrollo de productos y servicios en silajes de maíz y de sordo. Bueno, como todos ya conocen, la metodología es similar a la de todos los talleres. 20 minutos de exposición y después vamos a tener los minutos restantes para preguntas y evacuar dudas. Así que bueno, le damos la bienvenida a Dimas. Buen día a todos. Para mí es una satisfacción muy grande. Gracias por venir a este taller. Gracias también a APRESID y a KWS Argentina para permitir que en este momento podamos compartir experiencias y datos de silaje que van a nos ayudar en el día a día y ser más eficientes dentro de la actividad lechera y también de la actividad de carne. Es muy importante. Bueno. Nuestra charla será sobre nuevos parámetros de selección de híbridos para silaje. Estoy muy contento del trabajo que estoy haciendo en KWS porque por la primera vez estamos trabajando en investigación de maíz para silaje. En todas las compañías que trabajé, prácticamente se lanzaba híbridos para granos, pero no se tenía un foco y un perfil, una investigación específica de maíz para silaje. Y ahora estamos podiendo trabajar junto a los investigadores en la manera de obtener un híbrido que sea más eficiente en producción de leche y de carne por hectárea, que sería lo más interesante para nosotros. Bueno. Antes vamos a entender lo que buscamos en un mocillaje de alta calidad. Primeramente, no solamente para almacenamiento, para suministro en época de la sequía, pero hoy lo principal sería permitir reducir los costos de alimentación en las dietas porque existe una regla que no se puede gastar más del 50% del costo de la leche con alimentación en función de los demás costos que no tienen mucho cómo administrar, que son más fijos, que son la parte de la mano de obra, infraestructura, drogas, energía eléctrica, reposición de los animales. Entonces, lo que sobra más para el productor trabajar sería, sin duda ninguna, la parte de la alimentación, donde se torna más eficiente. Esto es muy importante porque no tenemos acción sobre los precios, pero el gran problema de Latinoamérica son los costos. Los costos son muy altos. Entonces, esta alimentación es lo que nos torna más eficientes. Y para usted tener una idea, el concentrado energético es el principal y que tiene un costo aproximadamente de 38% del costo de la leche. Entonces, una buena silaje visa reducir los costos con concentrados energéticos y tornar los productores más eficientes con el costo de producción de la leche más bajo y soportando, por tanto, esas oscilaciones que tenemos en los precios de la leche o de carne también. Otra cosa importante sería el aumento de la participación del ascilaje en la dieta total para suprir las fibras. Entonces, de manera que tenemos un ascilaje de alta calidad, podemos aumentar la participación del ascilaje en la dieta, saliendo de 40%, 45%, muchas de las veces llegando a 50%, 55%. Hay casos hasta de tanta calidad en el ascilaje que llegamos a 60% de participación del ascilaje en la dieta total, reduciendo significativamente los concentrados energéticos y mejorando la performance de los animales porque estamos sufriendo más fibras, reduciendo problemas con acidosos y mejoría, inclusive, de la puntuación corporal y de salud animal con todos estos beneficios de una fibra de buena calidad. Y se destaca también la ascilaje por la facilidad de manejo, mano de obra, mecanización, prácticamente todo el proceso hoy es mecanizado, y también la posibilidad hoy que tenemos de trabajar tanto más temprano como más tarde, que nos da más seguridad para trabajar. Así como en Brasil también tenemos los plantillos de verano y tenemos los plantillos de safrínia, que sería el segundo cultivo, que también nos da a seguridad de trabajo para obtener más producción de masa. Entonces, más seguridad, principalmente en épocas de sequía y todo más. Entonces, estos son los principales atributos de este lar de maíz que estamos buscando para suprir las necesidades de los productores y tornarlos más eficientes dentro de la actividad lecheera o actividad ganadería, de carne. Entonces, el objetivo de nosotros, toda empresa hoy tiene un producto excelente para que produce, satisfaz el productor en producción de volumen de campo, tanto de masa verde como de matéria seca. Pero el gran desafío es saber cuánto puedo tirar de leche de carne de esta planta. Entonces, es un trabajo muy interesante, porque hoy se pregunta, no más cuánto que se tiene de rinde de matéria seca o masa verde, pero cuánto de rinde de carne por hectárea o de la leche por hectárea está ocurriendo con este híbrido. Entonces, es más importante para nosotros. Y aquí está la composición de maíz para silárea. Entonces, no hay planta de maíz. Entonces, tenemos aquí alrededor de 40 a 50% de carbohidratos no fibrosos. Aquí representado 90% por el almidón, por los granos. Y aquí tenemos la parte de fibras, que son prácticamente las fibras de la planta, la parte de FDN. Entonces, ¿cómo conseguimos tirar más leche de la planta? O aumentando la parte de participación de granos, o aumentando la digestibilidad de las fibras. Entonces, esto es muy importante, porque esto es como si fuera una impresión digital de cada híbrido. Es una característica, solo conseguimos hacer esta análisis mediante análisis químicas y desempeños de campo, para perceber esto. Entonces, silárea no es fuente de proteína, no es fuente de grasas, no es fuente de minerales. Aliás, cuando los minerales están altos, es sinal de contaminación por tierra. Entonces, mucha gente gusta de cosechar muy barro y acaban contaminando la silárea con tierra. Y ahí los minerales costuman elevar bastante, pero no más que 4%. Entonces, un gran trabajo de nosotros es identificar híbridos que tienen más digestibilidad en la parte de la planta, en la parte de FDN, en la parte de fibras, y que tengan también mayor participación de granos. Y el almidón, que es 65% de energía de silárea, que sea principalmente que tenga digestibilidad alrededor de 80%, que es lo que buscamos hoy. Es lo más importante. Entonces, así conseguimos tirar más leche de la planta, o carne. Entonces, este es el flujo de un silárea de alta calidad, porque, para hablar en silárea de alta calidad, necesitamos entender perfectamente lo que buscamos en campo, también, en la parte de prácticas. Entonces, es un gran desafío para los productores, porque normalmente los ganaderos y tambeiros tienen que ser dos veces mejores que un buen agricultor. Porque, además de toda la parte agronómica, que sería la parte de planificación, la parte de manejo de los suelos, que es un desafío muy grande, porque se saca toda la parra de la área. Silárea es considerada extracción, no es considerada una cultura de exportación, porque está elevando toda la parte vegetativa de la planta. Entonces, normalmente, para ustedes entender, el promedio de seis autores de fertilidad, gasta aproximadamente tres kilos de nitrógeno, medio kilo de pentóxido de fósforo, y dos kilos y medio de óxido de potássio, por cada tonelada de masa verde, a 33% de matéria seca, es la extracción de la cultura para silárea. Entonces, es una extracción muy intensa de nutrientes. Entonces, el manejo del suelo es muy importante, no solo para la reposición de nutrientes, pero también para la reposición de parra, que es muy interesante, porque hay una queda muy acentuada en la teoría de la materia orgánica de los suelos de silárea. Después, tenemos la parte de elección de híbridos, que es donde vamos a estar hablando. Después, tenemos la parte de niveles de corrección y fertilización, como ya dije a poco. La parte de siembra, que es muy importante, principalmente en la cuestión de la distribución de las plantas. Hay una diferencia muy grande de 4 semillas por metro, y una semilla a cada 25 centímetros. A cada 10% de variación de distancia entre semillas, perdemos cerca de 130 quilos de grano, 180 quilos de matéria seco, 500 quilos de masa verde. Es muy significativo. Entonces, la meta es no variar, no tener más de 20% de variación de distancia entre semillas, que es para mantener altos rendimientos. Después, tenemos la parte de plagas y enfermedades. Y aquí, un trabajo fantástico, que es el efecto de las fungicidas en la silárea, un promedio de dos ensayos en dos años. Entonces, son ocho trabajos, sembrando tanto temprano como tardío. El promedio de ganas de aplicación de fungicidas en silárea es alrededor de 3,2 toneladas de masa verde por hectárea, o 1,09 toneladas de masa seca. Y aún tuvimos un aumento de 2.440 kilos de la leche por hectárea, con una conversión aproximadamente de 54 kilos de leche por tonelada de masa verde por matéria seca consumida. ¿Por qué esto? Porque obtuvimos un aumento de 1,5% de NDT, tuvimos un aumento de 3,1% en la midón, y tuvimos un aumento de 3,8% en la digestibilidad del FDN, porque las plantas permaneceron verdes, más verdes. Y ahí, a medida que la planta seca, que está prácticamente haciendo el enchimiento de granos, hay una tendencia de las plantas secarem, y, en realidad, el fungicida mantiene las plantas más verdes, aumentando lo que llamamos de stegrín, que es muy significativo. Entonces, este efecto es un efecto fantástico que realmente vale la pena. Nosotros consideramos hoy el fungicida, tendo enfermedades o no, es muy interesante en el aspecto de los ganos que se tiene con la aplicación de fungicidas en silaje. Mejora, inclusive, la calidad y, ciertamente, va a aumentar la producción de leche o poder permitir, inclusive, una economía considerable en la dieta total. Después tenemos acá. Entonces, cuando... La diferencia de agricultor para ganaderos y ganaderos es exactamente acá, porque se cerra la cosecha de granos, pero acá inicia un nuevo proceso. Entonces, ahí empieza la parte de punto de cosecha, que sería materia seca alrededor de 32% al 38%, que sería la ventana ideal de cosecha, y es muy importante. La altura de cosecha también, que llamamos bastante atención, que sea acima de 20 centímetros, porque cada vez que se trabaja muy barro, se está llevando mucha tierra para dentro del silo, aumenta no solo minerales, pero se está llevando coliformes, se está haciendo inoculación al contrario, y ahí se empieza a perder mucha materia seca. Se piensa que se está ganando masa, pero, en realidad, se está perdiendo, debido a fermentaciones de baja calidad, por tener más coliformes y clostridium. Entonces, aquí el productor empieza también a preocupar con tamaño y uniformidad de picado, que es muy importante. Un nuevo proceso que estamos teniendo mucha atención, que es la parte de procesamiento de granos. Hoy en día, es muy preocupante no ultrapassar, inclusive, de 5% de almidón en las feces, y no tener más de 4% de granos inteiros en la silaje. Entonces, el procesamiento de granos significa no permitir pérdidas considerables de carne o de leche en las feces de los animales. Entonces, este es un fator muy importante que estamos trabajando. A utilización de inoculantes, compactación de la silaje, cerro selenado de silo, retirar de usos, análisis bromatológica y composición de la dieta total. Entonces, ver cuántas actividades los productores, tanto ganaderos como tambeiros, tienen acima de un productor de granos. Entonces, si no cerrar, si hubiera algún error en algún punto, dentro de esto, estamos comprometiendo toda la calidad de la silaje. Entonces, para hablar de calidad de la silaje, es necesario tener mucha atención con todos los procesos, que es muy importante. Entonces, este es el trabajo que hacemos, que no son opinión personal. En realidad, son trabajos que conversamos mucho con la clase de exotecnistas, veterinarios, contratistas, que es muy importante para nosotros, la opinión de contratistas. Y ahí nos buscamos, buscamos un híbrido que atenda muy bien a calidad, mediante la opinión de las personas que están trabajando para tener más eficiencia dentro de la actividad, sea ganadería o tambeira. Entonces, primera cosa, sin duda ninguna, alto rendimiento de granos, porque, como dije a ustedes, almidón es 65% de la energía de la silaje, muy importante, pero no solo alto rendimiento de granos, sino entender la digestibilidad de este almidón. Maíz de América Latina tiene digestibilidad muy barra comparado con los maíces americanos. Entonces, endosperma más vítreo, presencia de prolamina, presencia de algunas estructuras que envolvem el amido, interfere mucho en la digestibilidad. Este es un trabajo que estamos haciendo junto con los investigadores, de una manera de buscar maíces que tengan menos, estas matrículas proteicas que llamamos, que interferem significativamente en la digestibilidad del almidón. También buscamos alta digestibilidad de fibra, principalmente, hoy en día, que, antiguamente, ficaban mucho hablando, ah, no poder tener más de 50% de FDN, no preocupamos más con esta cantidad de FDN, preocupamos con la digestibilidad del FDN. A veces se tiene un FDN un poco mayor, pero se tiene una digestibilidad mejor, entonces, muchas veces, es mejor que se tiene un híbrido que tiene un FDN pequeño, pero una digestibilidad muy barra. Y esto acaba afectando el resultado final. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Entonces, cuando se tiene alto rendimiento de granos, alta digestibilidad del almidón, y alta digestibilidad de fibra, nosotros tenemos una planta con alta capacidad de conversión. El productor, antiguamente, sabía que esto existía, pero no sabía por qué. Porque cuando se cambiaba de un maíz para otro, aumentaba la producción de leche o quebraba la producción de leche, reducía la producción de leche. Entonces, hoy, con estas análisis, es posible entender cuánto podemos tirar más leche o más carne de la planta. Otra cosa interesante, otro parámetro interesante, es el tacho grueso, porque la lignina, que es la parte indigerible de la ciudad, se acumula abajo de la cáscara de tacho. Entonces, plantas con tacho más fino acumulan, percentualmente, valores de lignina mayores que los tachos más gruesos, donde ocurre una dilución de esta lignina al todo en la FDN de la planta. Entonces, existe una correlación muy importante, que es el tacho grueso con la digestibilidad de la FDN. Entonces, buscamos, en la hora que estamos a campo, no podemos hacer millones de análisis, pero buscamos plantas que tengan esta característica, que tengan esta correlación con la digestibilidad de la FDN. Ahí viene rojas sanas, lo que llamamos de... muy importante también el stay green, porque cuanto más a planta ficar verde, en cuanto a espiga sigue su maturación, más mejor terá la digestibilidad de la FDN, más será más significativa. Y aquí, acá viene un negocio muy importante, que ahí ya son a contribución de los contratistas, granos profundos. Entonces, lo peor maíz para silaje sería, puede tener, inclusive, 20 fileiras, pero si tiene marlo grueso y granos cortos, no se consigue eficiencia para procesar los granos. Vamos tener mucha pérdida de granos en las feces de los animales. Entonces, es muy interesante eso, porque los contratistas dicen, tenemos mucho problema de cracker que ya está gasto, consumo que llega a 15% a más de combustible, entonces, es interesante tener granos más profundos, más largos, para que ahí pueda mejorar el procesamiento de estos granos, y un aprovechamiento mejor, sin desgastar mucho el maquinario. Entonces, es muy importante eso. Y estabilidad de rendimiento, que es mantener la produtividad independiente de las regiones que son plantadas. Aquí hay un trabajo mostrando que, a medida que se aumenta el percentual de matéria seca, va aumentando el NDT, que es energía, se aumenta también la concentración de almidón, y, con eso, va se diluiendo, va reduciendo la participación de fibras por adición de almidón. Só que lo interesante es que la planta empieza a secar y la digestibilidad del FDN empieza a caer. Entonces, un gran desafío es mantener estos números de digestibilidad del FDN, mientras la planta está verde, en matéria secas más avanzadas. Ahí conseguimos realmente una eficiencia mucho mayor para tirar el leche de la planta, o carne. Bueno, entonces este es el desafío, aumentar la digestibilidad de la planta y aumentar la digestibilidad del almidón. Hoy también estamos empenados en retirar este carbohidrato del amido, porque el amido es compuesto de amilosa y amilopectina. La idea es retirar la amilosa, porque la amilosa es de cadena lineal, impermeable a agua, y solo se tiene aumento de digestibilidad de amilose a través de extrusión de grãos, temperaturas acima de 80 grados. Esto no ocurre dentro de un silo, al máximo 32 grados. Entonces, una parte del almidón que se pierde, es 12 a 14% del almidón que no conseguimos aprovechar por los animales. O entonces estamos trabajando junto a los investigadores para trabajar con los maíces que tienen 100% de amilopectina. Ahí 100% del almidón será aprovechado por los animales. Entonces, esto también es un proceso de mejoramiento de calidad y digestibilidad del almidón. Es un trabajo interesante. Aquí está la pareja celular. Esto aquí es visto en microscópio. Entonces, el percentual de FDN es la cantidad de pareja celular. Entonces, cuanto más pareja celular se tiene en un ascilaje, más mayor será el valor de FDN. Pero lo que importa para nosotros es el cuánto digestible es este FDN, el cuánto de este FDN es que se puede transformar en leche y carne. Entonces, necesitamos conocer la parte de la lignina y celulose, que son las partes que tienen digestibilidad más barra, principalmente la lignina, que es indigerible. Y en la análisis química o bromatológica, es interesante que la lignina no ultrapasa valores de 4 a 5% para tener más digestibilidad del FDN. Esas puntuaciones negras que ustedes están viendo acá, es la concentración de lignina abajo de la cáscara. Entonces, por eso es muy importante el tagio grueso para diluir esta lignina. Y así también viene un cuidado muy grande con la densidad de plantas, porque cuando se aumenta la densidad de plantas, los tagios reducen el diámetro, y ahí se puede perder mucha calidad de digestibilidad de FDN. Si no tiene respuesta de producción de granos para diluir el aumento de la lignina, en un caso de densidad mayor, ahí se empieza a perder calidad de digestibilidad de planta y energía total de planta. Bueno, aquí un ejemplo, un buen híbrido para silaje, comparado a un híbrido que tiene lignina muy alta. Entonces, esto aquí es lo que buscamos, un híbrido para silaje, muy interesante, muchas raíces, para suportar los solos de silaje, que normalmente son más compactados, materias orgánicas bajas, evitar problemas con vuelco. Entonces, es muy importante esto. Aquí, acá, mostrando una cosa interesantísima, que como que estamos en el camino correcto. Este es un investigador, un assessor aquí de Argentina, en el que pensaba que, ah, yo planto híbrido para grano, que es mejor para silaje. Y después experimentó este híbrido de nosotros acá, que tiene una digestibilidad de FDN muy alta. Entonces, si ustedes perciben acá, este es un híbrido granífero, pero tiene una digestibilidad muy baja de la FDN, muy próxima del mínimo, mientras que este híbrido acá tiene una digestibilidad acima de la meta, muy similar al maíz americano. Y eso hizo la diferencia. Entonces, cuando se obtiene, 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 los resultados de conversión en la leche por tonelada de matéria seca, este híbrido aquí, tuvo una respuesta muy mejor que este acá, debido al conjunto, de tener más digestibilidad en la planta, con buena presencia de almidón. Entonces, interesante que este híbrido produce más granos que este, pero este aquí, en el conjunto, fue más interesante en el aspecto de conversión. Entonces, creo que es un trabajo fantástico, que muestra que el camino parece que realmente es este. Y acá, la importancia del procesamiento de granos. Entonces, son situaciones que acá vemos perfectamente un buen procesamiento, y no se ve el resíduo de las ceses en los animales. Y acá, un ejemplo de un auxilario muy bien hecha, uniforme, pasamos la saranda, ok, todo correcto en términos de distribución percentual en las sarandas, pero los granos todos inteiros y acá vemos el resultado. Y ahí tiene una cuenta maldita, que es de este investigador, Ferguson, que dice que cada 1% de almidón en las feces se pierde 350 mililitros de leche por cada 1% de almidón. Aquí estamos hablando algo en torno de 8 a 10% de almidón. Entonces, cuánto de la leche o de carne, por ejemplo, carne son 35 gramas por cada percentual de almidón. Entonces, cuánto de carne y de leche está acá? Entonces, es muy preocupante esto. Entonces, existe un test muy simple, que es un vaso de 1 litro, y cuando se empesa la cosecha, ese vaso de 1 litro, se tira 3 muestras por hora, aproximadamente, y no se puede tener más de 2 gramas, en máximo 3, es 2 a 3 gramas por base de gramas inteiros. Detalles que gramas tienen, si for menos de la mitad, es considerado grana inteira, porque no hay tiempo de ser digerido a nivel de rumen. Entonces, es muy importante esto, porque no podemos más jogar dinero fuera, plata fuera, en función de esto. Es muy importante también que los granos más largos, más profundos, evitamos mucho este tipo de problema. Acá, mostrando el camino, el cuán duro que será el camino para la frente, aquí fue un trabajo de la Fundación ABC, en Brasil, que es una de las mejores regiones para producción de maíz, comparado a los maíces americanos, entonces, en realidad, la misma proporción de matéria seca, la misma proporción de FDN, muy próximo, inclusive los maíces americanos con 2% a más de FDN, ve que interesante, porque son maíces un poco más altos, la misma proporción de almidón, por alrededor de 30%, 32%, pero la digestibilidad de FDN de los maíces americanos es impresionante, llega a más de 50%, y esto aquí, y en el final, la conversión, es 1.485 kilos de leche por tonelada de masa seca del maíz brasileño, contra 1.680, 1.691 de los maíces americanos. Chega al punto de la calidad de fibra de los maíces americanos ser tan alta, que no hay mucha diferencia de los maíces BMR, que tienen un gen de nervadura marrón, que prácticamente no se tiene mucha lignina. Entonces, son digestibilidad muy interesantes. Entonces, muestra que realmente tenemos que trabajar mucho esta cuestión de digestibilidad de FDN, una vez que los maíces son muy productivos de granos. Aquí también, lo que tenemos que evolucionar en digestibilidad de almidón. Entonces, estamos muy abajo de la meta americana. Es más fácil conseguir aumentar el percentual de digestibilidad de almidón acá en Argentina, porque los granos, tienen muchos granos parecidos con los más temperados, que tienen menos matriz proteica que los más vítreos de Brasil. Entonces, eso va a ser más interesante para nosotros llegar a este resultado. Aquí también, que por el tiempo de abertura del silo, podemos, inclusive, ablandar el amido y aumentarlo en la digestibilidad. Entonces, eso muestra que en las condiciones de Brasil y de Argentina, si pudiéramos abrir un silo después de 120, 150 días, sería más interesante, porque eso ablanda más el almidón, y ahí tenemos una digestibilidad mejor. Entonces, este es el trabajo nuestro, que es montar ensayos, cosecha, retirar amostras, pesar, trabajamos con agrinirs, y algunas muestras ya en fases adiantadas los híbridos, trabajamos con Rock River, porque queremos entender la digestibilidad y confirmarla la digestibilidad de la planta. Y ahí hacer un gráfico de este, que aquí tenemos leche por hectárea, que es la materia seca multiplicada por la conversión, y acá, la conversión en kilos de leche por tonelada de masa seca. Lo que es interesante en este gráfico, es que acá están los híbridos que producen más volume con más conversión. Acá están los híbridos que producen más volume con más conversión. Practicamente, tal vez, producen un poco menos grano, o tiene un valor de FDN digestivo un poco más alto. Acá hay los híbridos que producen más grano, tienen un mayor valor de conversión, pero no producen mucho volume. Y acá ninguna cosa ni otra. Están desclasificados para SILAR. Entonces, es importante esto porque acá están los híbridos que empezamos a seleccionar. Este es un caso de Brasil, pero tenemos aquí el caso de Argentina, que es muy interesante, el trabajo de desarrollo de productos acá, para SILAR, mostrando que la densidad mejor para los híbridos en dos épocas, aquí, en el caso, fue la siembra de octubre, mostrando que la mejor densidad fue alrededor de 70 mil plantas por hectárea, la mejor densidad. Aquí, mostrando por híbrido, mostrando 43,60 con mayor produtividad en los plantillos de octubre, y 40,20 mostrando mayor produtividad en los plantillos de dezembro. Entonces, la sequencia de 43,60 temprano con 40,20 en más tarde, nos da estabilidad que estamos necesitando para poder lograr un rendimiento mayor con alta calidad. En términos de calidad, todos tuvieron niveles muy altos de almidón, es deseable acima de 30%, entonces, promedio fue 34, FDA, que es ideal, que mede la lignina y la celulose, ideal abarco de 25%, estamos con 20%, y acá, de restabilidad, que es ideal acima de 70%, estamos con 72, un promedio de 72,7. Entonces, es muy satisfactorio entender que estos híbridos entregan lo que estamos prometiendo. Y acá también, evaluación de maíz para este lácteo, mostrando de nuevo todos los híbridos por alrededor de 70 mil plantas con mejor desempeño, y también los maíes tanto temprano como tardío, la mejor población fue esta. Y aquí mostrando la estabilidad del 40-20, principalmente en los plantillos más tardíos, que tanto, independiente de la población, mantiene un buen rinde. Y así también, leche por hectárea, carne bovina por hectárea. De ahora en diante, ustedes van ver mucho esto. ¿Cuánto dio de masa por hectárea? No, ¿cuánto dio de leche por hectárea? ¿Cuánto dio de carne por hectárea? ¿Cuántos kilos de carne o de leche por tonelada de masa seca consumida? Y eso es lo que importa para nosotros. Sí, está bien. Entonces, vamos a cerrar, porque acá tienen un trabajo mostrando las ventajas de tener un producto de alta calidad, que se economiza tanto en la ración cuando también se puede aumentar la producción animal. Este es el trabajo de nosotros, a campo, que es un carro alto, apto de cilera, que hace diagnóstico en fazenda, en haciendas, con vaso, NIRS, saranda, cámara térmica. Entonces, esto es importante para, exactamente, llevar servicios para atrás. Entonces, más una vez, gracias a todos por todo. Vale. Vale. Bueno, muchísimas gracias, además, fue interesante. Ahora vamos a una ronda de preguntas, el que, no sé si ahora hay un micrófono disponible, el que, si, 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 no nos vamos a ir a un montón de tiempo. Bueno, yo, Dimas, te hago una pregunta primero que, que, en la confección de los hilos, el cracker, sí o sí, o no, qué considerás vos? Sí, no tengo como, es muy importante el cracker para aproveitar al máximo la principal parte que es la energía de la silaje. entonces, es muy importante que los granos sean todos procesados, ¿no? Existen crackers nuevos ahí que, como en el caso de Shreddler, que es un cracker que van a permitir tamaños más largos, de 26, 28 milímetros, y, aún, procesar 100% de los granos por causa de tipo de cracker. Entonces, es muy interesante eso, porque se hace análisis química y análisis bromatológica, pero esta parte no aparece nada, porque las amostras son molidas en laboratorio, y vaca y boe no tienen molino en garganta, entonces, son pérdidas que, inmensurables, entonces, es necesario, sí, muy importante el cracker en la máquina, cualquier tipo de máquina. ¿Qué tal el micrófono? Sí, ¿qué tal, Dimash? Una de las cosas que nombró es el tema de diámetro de tallos, y técnicamente una de las cuestiones que siempre analizábamos para los híbridos para silo, era el tamaño de las láminas, trabajábamos sobre densidades para tener la relación más positiva entre lámina, tallo, acompañado de lo que es el índice de cosecha. Me gustaría si usted puede ampliar un poquito más esto, que para mí es nuevo el tema de ir dándole importancia más al diámetro de tallo manejado con densidades y dejar un poquito más de lado, no escuché el tema de láminas, tamaños, largo, etcétera, etcétera. Sí. Este es un trabajo que inició en la Universidad de São Paulo, en la ciudad de Piracicaba, con el profesor Núcio. y desde entonces en la investigación descubrió que la correlación de tallos con lignina, con más digestibilidad, porque el centro de tallo tiene más digestibilidad que la parte de la cáscara y donde se acumula celulose lignina. Entonces, esto es muy importante porque el tallo representa alrededor de 28 o 26% de la materia seca del silaje. Y si sacamos la espiga fuera de la planta, el tallo vira 70% de la materia seca de la parte vegetativa. Entonces, este es el desafío, es conseguir alta digestibilidad de tallo, porque las ruas ya tienen digestibilidad alrededor de 70%, tranquilo, pero la gran diferencia es esta. Entonces, con relación al tamaño de picado, no sería tan problemático así, desde que se tenga una buena buena de digestibilidad de tallo. Entonces, no sé si respondí. Buen día. Habló de una ventana de materia seca óptima de 32 a 38%, que me parece bastante amplia, le iba a pedir si se anima a precisarla, a decir si prefiere de 35 para 38 o de 32 hasta 35 y además si hay diferencias entre híbridos, si hay híbridos que que encilan mejor a determinado porcentaje de materia seca que otros. Na verdad, esta ventana de 32 a 38 dentro de nuestros estudios es donde se tiene un mejor balanço de humildad con acúmulo de almidón. Na medida que se va para matéria seca más alta complica más la práctica de cilar, la práctica de compactación, entonces sería lo ideal, pero, por ejemplo, máquinas chiquitas que no tienen crack, no se puede ultrapassar 36% de matéria seca. entonces, las máquinas más modernas, cosechadoras, se puede llegar a 40, 42% de materia seca, mas, pero, tienen que tener algunos cuidados, porque cuando la materia seca está muy alta, es necesario reducir los tamaños de picado, hasta para mejorar el procesamiento de granos también, y también facilitar el proceso de compactación. Dejamos de trabajar con camadas de 25 centímetros aproximadamente, bajamos para 12, 15 centímetros para mejorar el aspecto de compactación de silage más altas. Con relación a ventana, hay híbridos precoces, rápidos, que tienen ventana de 4, 5 días, y hay híbridos que tienen ventana de 11, 12 días. Esto hace parte del planeamiento, realmente de la planificación, porque la planificación en silage es lo contrario, es su capacidad de cozecha. Y ahí vamos montar un planeamiento todo en función de eso, para que cozecha entre 32 a 38%, que sería a nuestro ideal, la ventana ideal. No sé si fue claro esto. si. Chau. ¿Alguna pregunta más queda pendiente? Bueno, no habiendo más preguntas bueno, Dimas va a estar por acá así que cualquier consulta Ah, ahí hay Hola, yo quería preguntarle si tiene hizo la relación de la pérdida de almidón del 1% en las heces, que era 350 ml de leche si había alguna para carne, una relación La relación de leche es de Ferguson Nos transformamos la relación de leche para carne para entender mejor eso porque se gasta aproximadamente 348 gramos de NDT para obtener un litro de la leche y gasta 3,79 kilos de NDT, de energía para tener un kilo de carne Entonces, haciendo valor, en términos de valor energético de esta pérdida, transformando... ahí fue un... fue pessoal, no es el trabajo de Ferguson pero transformando esta pérdida aproximadamente en torno de 35 gramos de carne por cada percentual de almidón Entonces, esto es interesante porque los mejores productores que visito el promedio de almidón en las heces es algo en torno de 3% que es la suma de almidón de silaje, más almidón que está en la ración Entonces, cuando se suma a estas dos fuentes de almidón de pérdidas no debe ultrapassar a 4% a 5% pero la mayoría de los productores que visitan está en fachas de 6% a 8% Entonces, nuestro trabajo es intentar mejorar este aspecto para que se tenga menos perdas energéticas y menos perdas de productos que podrían ser convertidos más en carne y leche dentro de la propiedad Entonces, esta fue una estimativa El trabajo de Ferguson es solamente los 350 mililitros de leche por cada percentual de almidón ¿Está? ¿Ok? Bueno, habiendo concluido el tiempo también le vamos a brindar un fuerte aplauso a Dimas y realmente agradecerle que haya venido a compartir todos sus estudios y trabajos con nosotros acá en Argentina Gracias a todos Y como ustedes vieron, miren que silaje es así Los rindes de campo, la avaliación fenotípica es como si estuviera en un partido de fútbol Es el primer tiempo El segundo tiempo son los rindes de campo Y la bromatología es la disputa de pérdidas Entonces, es muy desafiante porque si no llega a la avaliación hasta el final no tiene como decir si el producto es bueno para silaje o no Entonces, esto que me dejo claro Gracias